Oye carnalito, si te enseño una fotografía que le acabo de sacar a una tumba, donde se ve algo increíble. No te vas a espantar, ¿verdad? Cuando Luis Alfredo, un amigo de toda la vida, me hizo esta pregunta aquella tarde en el panteón, en un principio no supe qué pensar. Por un lado, esa era una de las pocas veces que lo veía serio, notablemente asustado. Y por el otro, sabía perfectamente la clase de bromista que él era, sobre todo cuando estábamos en ese lugar. Sin embargo, no le di el gusto, y lanzando una carcajada le respondí que no, que no me asustaría que me la enseñara sin problemas. Creí que era un defecto de la cámara del teléfono, pero cuando le tomé otra foto a una tumba diferente, esta salió bien. Al parecer, al difuntito no le gustan las fotos. Creyendo que en verdad no se trataba de nada aterrador, tomé su celular y miré la mencionada fotografía, para terminar de una vez con el misterio. Ya sé, de seguro pensarán que había un destello de luz o alguna mancha que tuviera forma humanoide o algo así que llamara la atención, pero no. En la pantalla del teléfono no vi nada de eso, pero sí quedé pasmado al verlo, puesto que se podía notar perfectamente aquella anomalía. La imagen estaba totalmente en blanco, como si la fotografía no hubiera salido. Asimismo, me enseñó la que sacó después y la otra tumba se veía con normalidad. Quedé intrigado por ello, pues como les dije, en su rostro parecía decirme la verdad. Él mismo tomó la iniciativa y me invitó a que lo acompañara hasta la tumba para intentar sacar otra foto, para que así yo fuera testigo del fenómeno. Le hice caso. Ambos fuimos hasta el sepulcro y él hizo exactamente lo que me propuso y tal cual lo anticipó. Sucedió el aterrador acontecimiento. De seguro es casualidad, no sé, la posición de la cámara o tal vez la luz del sol evita que la foto salga correctamente, pero dudo que sea algo paranormal. No seas miedoso, no es que al difunto no le gusten las fotografías, es tu teléfono mediocre que no funciona bien. Le respondí para cambiar el tema. En efecto, en aquellos años recién estaban saliendo al mercado los teléfonos con cámaras y, como recordarán, estos tenían una calidad pésima. Eso sí es que tenían buen funcionamiento. No obstante, Luis Alfredo se quedó con esa duda y pasó el resto de la tarde hablándome de ello, algo que por supuesto a mí también me mantuvo intrigado. Luego de que pasaron unos días de aquella vez, tiempo en el que no volvimos a intentar sacar más fotos, él llegó una tarde con unas copas de más, ya que era un día sábado y unas horas antes acaba de jugar un partido de fútbol. Fiel a nuestra costumbre, no pude ni siquiera negarme a su invitación, por lo que nos sentamos afuera de la garita y nos pusimos a tomar cervezas que él había llevado. Cuando las puertas del panteón ya estaban cerradas al público y a los minutos previos a que la noche cayera de lleno sobre nosotros, a Luis Alfredo se le ocurrió aquella estúpida idea que dio origen a la turbia pesadilla que padecimos en esos meses. Mi nombre es Jesús Ochoa Gómez, soy del Estado de México, de un pueblo donde el panteón en el que trabajaba en esos tiempos y donde sucedieron los tétricos eventos que les voy a narrar a continuación, ya está prácticamente abandonado, pues hoy en día hay otro mucho más grande y es considerado como el panteón principal. Hey, chucho, carnalito, ¿qué te parece si vamos a ver la tumba del difunto? Aquel al que no le gustan las cámaras y se niega a mostrarse en las fotos. Capaz hoy sí está de buenas y nos permite hacerlo, o si no, yo mismo le voy a exigir que no se crea lo importante. ¿Qué me dices? Tanto sus palabras como su torpe manera de hablar me hizo reír. Estaba más que claro que ya estaba bastante ebrio y conociéndolo como era, sabía perfectamente que no me dejaría en paz si no hacía lo que me pedía. Ambos nos pusimos de pie y nos dirigimos a la famosa tumba y ahí todo se volvió a repetir. Las dos fotografías que le tomó salieron totalmente en blanco. Cuando apuntó a las tumbas que había en las cercanías, éstas salieron sin ningún inconveniente. Tal vez porque ya tenía el alcohol pegado en el cerebro o porque simplemente se quiso hacer el gracioso, Luis Alfredo cometió aquel error que directamente lo condenó a su suplicio y por ende, también yo quedé maldito. La tumba no era un mausoleo, sino que estaba bajo el suelo, es decir, que el ataúd estaba encerrado y una pequeña loma de tierra cubría la superficie. Sin previo aviso y sin siquiera darme un indicio de que lo haría, se acercó más a la tumba y comenzó a patear la tierra mientras insultaba y se burlaba de, según él, el difunto mala onda. Está de más decirles que lo detuve de inmediato, pero ya fue demasiado tarde, pues cuando estaba a punto de insultarlo por la tremenda falta de respeto que acababa de cometer, en medio de ese entorno ya de penumbras, escuchamos una carcajada que resonó en el ambiente, precisamente a pocos metros de nosotros. Los dos nos quedamos paralizados, pues no solo sabíamos que a esas horas ya no había nadie dentro del panteón más que nosotros, sino que también nos envolvió un intenso escalofrío garantizándonos que, lo que acabamos de escuchar, fue un fenómeno proveniente desde el más allá. Cinco minutos más tarde, Luis Alfredo salía del panteón, pues pese al miedo que padecimos, yo me sentía bastante molesto por lo que hizo, así que le pedí que se fuera de inmediato para su casa. Una vez que me quedé solo, regresé a la tumba y me puse a acomodar la tierra removida, y al finalizar hice unas oraciones pidiéndole perdón al difunto, al que por cierto, y debido a que era bastante antigua, ni siquiera había una lápida donde pudiera leer de quién se trataba, solo una vieja cruz de madera podrida la acompañaba. Ahora bien, mi horario de trabajo empezaba a eso de las seis de la tarde, es decir que yo era quien cerraba el portón de ingreso cuando ya no quedaban personas en el interior. Pasaba ahí toda la noche, hasta el amanecer del otro día, que era cuando llegaba el otro velador que me reemplazaba y se encargaba de abrir las puertas al público. Luis Alfredo solía ir siempre en mi horario de ingreso, ya que esas horas él salía de su trabajo y pasaba por el lugar. Se quedaba conmigo hasta los primeros minutos de la noche, después de eso se marchaba, dejándome a solas con las tumbas. El silencio, la oscuridad, el siniestro ambiente y la luz de la luna, la que incluso a veces estaba oculta entre las nubes, haciendo más oscuro el entorno. Luego de aquel incidente, poco a poco dejó de ir a acompañarme. Continuaba pasando por ahí todos los días, pero a veces pasaba sin ni siquiera mirar. Eso sí, al día siguiente de haber hecho eso a la tumba, fue a disculparse, y de paso lo llevé hacia el lugar para que también le pidiera perdón al difunto. Luego de aquella tarde, comenzó a ausentarse, tal cual les acabo de contar. Pasadas unas semanas, y cuando Luis Alfredo ya se había perdido completamente de las visitas, tuve la primera experiencia aterradora en el lugar. Pero fue tan fuerte que me hizo pensar que, las disculpas que tanto mi amigo y yo le habíamos pedido al difunto, no sirvieron para nada. Siendo casi las 2 de la madrugada, salía de la garita para comenzar un nuevo recorrido. Cuando de repente, me acordé que había dejado olvidado en un sector, un poco de basura que horas antes recogí. Como ese lugar estaba carente de iluminación, cuando llegué, encendí mi linterna para seguirme sin inconvenientes. Estaba caminando entre una fila de tumbas, cuando de la nada, sufrí aquel brutal ataque. Fue como si alguien me golpeara con la mano abierta sobre la cara. Sentí a la perfección la palma de la mano, fría y pesada. El impacto fue tan grotesco, que me hizo caer de espalda sobre el suelo. En tanto sentía como la sangre comenzaba a salirme por la nariz, me levanté rápidamente y comencé a mirar hacia todos lados, tratando de encontrar al culpable, ya que frente a mí no vi a nadie. Me sentía mareado por el golpe y a la vez aturdido, percibiendo el doloroso hormigueo por toda la cara. Por instinto mis ojos se humedecieron, lo cual me hacía más complicado el momento de acomodar mi visión al entorno sombrío. Eso debido a que, por el impacto recibido, mi linterna se me escapó de las manos al caer, y por el mismo estado de incertidumbre, no pasaba aún por mi mente buscarla. Peor todavía, cuando escuché aquella aterradora carcajada, a la que por cierto, reconocí al instante. Lo único que pude pensar en ese momento, fue salir huyendo despavorido de ese sector. Encontrándome ya dentro de la garita, y mientras me lavaba la nariz para detener la hemorragia en la pileta del baño, caí en cuenta que, el lugar donde recibí el golpe, era exactamente donde estaba aquella tumba, lo cual me hizo relacionarla directamente con lo que me acababa de pasar. Indudablemente, se trató del alma del difunto mostrando su enojo. Por el mismo pánico que sentía, ya no volvía a pasar por esa zona durante el resto de la noche. Caminaba por los demás sectores más cercanos, y desde ahí me paraba a observar por momentos, rogando en mis adentros que nada pudiera ver. Pero en fin, de nada me servía no ver a nadie, pues la golpiza ya la había recibido. No me atreví a hablar con nadie al respecto, mucho menos con las personas del panteón, puesto que eso me conduciría a haberme obligado a relatar el grave error que Luis Alfredo y yo tuvimos con la tumba. Solo existía una persona con quien podía hablar sobre ello sin comprometer mi trabajo. Me refiero justamente a él, a mi amigo. Así que cuando pasaron algunos días de aquella noche, aproveché para ir a visitarlo. Para serles sincero, me arrepentí de haberlo hecho, pues con lo que me encontré, no hizo otra cosa más que aumentar mil veces más mi pavor. El motivo por el cual Luis Alfredo ya no pasaba por el panteón, no era porque me estaba ignorando tal como yo creía, sino que estaba postrado en su cama, sin poder levantarse. Y al ver la razón, fue lo que me petrificó de estupor. No solo uno, sino a los dos. Ambos pielos tenía casi totalmente deformados, hinchados, y las llagas que tenía en estos, desde donde salía una pose repugnante, daban crédito de que la carne se le estaba pudriendo, tal como le ocurre a un cadáver en plena putrefacción. Éramos muy jóvenes todavía. Yo contaba con 23 años de edad y él con 21. Aunque pienso que ni el hombre más maduro estaría preparado para vivir algo así. La verdad es que yo no pude superar el miedo y desconcierto al verlo. Pero por supuesto, mi pobre amigo era quien se estaba llevando la peor parte al sufrirlo. Consuelo decirles que comenzaron a caerle lágrimas por sus mejillas cuando me vio ingresar a su habitación. Mismo llanto que realizó su madre, ya que fue ella la que estaba en ese momento en la casa y me hizo pasar. Vino una señora que tiene conocimiento sobre esto, y ella nos dijo lo que me está pasando. Es lo que me imaginaba. El difunto de la tumba a la que le removí la tierra con mis pies me está castigando. No se sabe cómo lo hace, pero ella está segura que es su alma irritada la que me hace todo esto. Lo bueno es que me dijo que me ayudará, y si cumplo con lo que me indica, me voy a poner mejor. Por lo pronto, no me queda más que esto, ya que los doctores no pueden calmarme ni siquiera el dolor que me tortura día y noche. Por lo menos solo yo estoy sufriendo, lo cual es justo, ya que tú no hiciste nada malo. De todos modos, querido amigo, te recomiendo que te cuides mucho en el panteón. En especial, mantente lo más lejos posible de esa maldita tumba. No quiero que te pase lo mismo. Por favor, te lo pido, amigo mío. Apenas me mencionó la curandera, bajé la cabeza para seguir escuchándolo, pero a mitad de su relato, yo no pude evitar que la piel se me erizara a causa del miedo. Más difícil fue la situación al notar que sollozaba mientras me hablaba. Sin embargo, no fui capaz de ocultarle la experiencia que ya había padecido, explicándole que también me había tocado parte del castigo. Guiado por sus consejos, fui a visitar a aquella mujer para que me hiciera una limpia a mí también. Ahora sabía lo que esa alma enojada era capaz de hacer y no quería esperar a que siguiera torturándome. Asimismo, fui a ver a un sacerdote para que fuera al panteón y bendijera la tumba, confiando que eso ayudaría a calmar su coraje. Y por suerte funcionó, ya que jamás volvía a vivir algo parecido. Pero antes de eso, tuve una última vivencia paranormal en torno al tema, aunque primero ni siquiera me di cuenta de ello. Aconteció esa misma tarde en la que el padre fue a bendecir el lugar, pues mientras lo hacía, un extraño anciano apareció de la nada y se quedó observando todo hasta que el cura se fue. Luego de eso, se acercó a mí para hacerme aquel teatrico comentario. ¿Crees que eso calmará la ira de un alma? Pero alégrate, no calmará el enojo, pero sí evitará que el espíritu siga castigándolos a ti y a tu amigo. Se me congeló la sangre cuando escuché sus palabras. De inmediato le cuestioné cómo es que sabía lo de Luis Alfredo y yo hicimos en la tumba y cómo es que tenía conocimiento sobre las acciones de las almas. Formando una sonrisa, me respondió que él era un brujo y que por eso estaba seguro de sus palabras, pero acrecentó mucho más mi miedo al volver a hablarme sobre ello. Tal como te dije, la bendición no mitigará el coraje, pero sí lo salvará de perder sus vidas por culpa de su falta de respeto. Pero no te confundas, las almas aguardan por los suyos en el más allá, algunos en el cielo, otros en el infierno. Y en este último, es el sitio donde yo los voy a esperar, a tu amigo y a ti. Profanaron mi tumba y eso, para el alma de un brujo condenado como yo, no se perdona jamás. Su figura se desintegró en el aire, como terminó de decir aquello. Les juro que esto aconteció en plena tarde, cuando la luz del día todavía reinaba en el panteón. En efecto, ese anciano que vi, se trató nada más, ni nada menos, de quien ocupaba esa maldita tumba. Y antes de despedirse, quiso amenazarme diciéndome que nos esperaría en el infierno, para así proseguir con nuestro castigo. Esta parte de la historia no se la conté nunca a Luis Alfredo, pues él ya tenía suficiente. Porque tres días después de que recibí la promesa macabra, por parte del alma de aquel viejo que fue curandero en vida, a mi querido amigo le amputaron sus miembros inferiores, justificando que solo de esa forma, los médicos le salvarían la vida. Sobrevivió, pero él aún ignora lo que nos espera desde el más allá. Cuando nos toque a partir de este mundo, ideamos continuar con nuestro castigo, el cual ahora será por toda la eternidad. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse las siguientes historias. Les dejo otros videos por aquí en pantalla para que los vean. En esta ocasión, vamos a mandar un par de saludos más, a nuestra querida amiga Jessica Escobar, quien siempre nos acompaña en cada video. Así como también a nuestra amiga Teresa Baigorra, a Jazmín Flores y por último, a Adriana Hortencia Jiménez. A todos ellos un fuerte abrazo y por supuesto, también a cada uno de ustedes que nos acompañan en cada video. Sin más que decir, les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.